Hola, buenas tardes a todos. Estamos ya comenzando el webinar de hoy, gracias a todos los que han entrado. Gracias por aceptar nuevamente la invitación a otro de nuestros webinars. En este caso vamos a estar hablando del tema de la gobernanza de Internet, desafíos y oportunidades. Y este webinar fue coordinado como parte de la alianza entre HEDS, el consorcio HEDS y el Internet Society, y como parte de las iniciativas de un curso que precisamente estoy tomando con el Internet Society sobre la gobernanza de Internet. Y aprovecho para saludar al profesor Roberto Zambrana, que se supone que entre en algún momento, desde Bolivia. Él está en el capítulo de Bolivia de Internet Society, y a mis compañeros del curso, que también se le extendió esta invitación, de diferentes países, por si de casualidad están entre los participantes. Sé que algunos se registraron, así que saludos a todos. Como parte de la misión de HEDS, en adición, como saben, es promover la tecnología en la educación, y decidimos escoger este tema, ya que las instituciones educativas, sus profesores, administradores y estudiantes, se encuentran ante nuevos retos debido a la emergencia que ha provocado el COVID-19. Y como saben, casi todas las universidades, si no todas, y escuelas, que también tenemos de algunos maestros de escuelas y colegios, han comenzado a impartir su curso mediante métodos alternos digitales. Pero, ¿verdad?, este tema lo que quiere resaltar es quién maneja el Internet, cómo es que se maneja, ¿verdad?, quién está detrás de lo que nosotros solamente vemos que accedemos a páginas y eso, pero cómo es este ecosistema llamado Internet, cuán seguro es, y ya Alfredo nos acaba de decir que no necesariamente están seguros por cosas que están ocurriendo, y eso hablaremos más adelante, y el enfoque es para nosotros conocer más sobre esta tecnología que es tan pertinente en estos tiempos y poder tomar ventaja del acceso que nos brinda a todos el Internet. Así que a través de este webinar, nuestro objetivo es que los docentes, administradores y estudiantes puedan conocer más sobre la gobernanza de esta inmensa red llamada Internet, cuáles son sus desafíos y las oportunidades que nos ofrece. Para obtener, siempre me preguntan por el certificado, y quiero dejarlo claro, para obtener el certificado de participación, a los que les interese, recuerden que deben solicitarlo por Imer a infogex.org. Esta vez le estamos poniendo un periodo de siete días, porque si no se nos siguen acumulando y se nos hace imposible el manejo. Así que tienen hasta el próximo viernes, para solicitarlo, tienen que darnos su nombre completo, la fecha y el título del webinar, y enviar este email a infogex.org. Hoy tenemos más de 400 personas registradas, a la una y media que fue que cerramos el registro. Tenemos 23 instituciones de educación superior en Puerto Rico. Tenemos sobre 15 colegios y escuelas del Departamento de Educación. Tenemos sobre 10 organizaciones, y queremos resaltar al capítulo de Bolivia, de Internet Society, y obviamente a los de Puerto Rico, de Internet Society de Puerto Rico. Y tenemos dos universidades internacionales, que es la Universidad Cooperativa de Colombia, miembro de JETS, y la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana. Recuerden que en nuestro webinar siempre queremos que sean, ¿verdad?, lo más interactivo posible. Esta vez, como tenemos dos presentadores, vamos a dejar las preguntas para el final. Así que, pero pueden utilizar el chat o activar, ¿verdad?, su micrófono al final cuando digamos que se abre la sesión de preguntas, y les pedimos que durante las dos presentaciones de nuestros dos invitados, por favor, mantengan en mute su micrófono para evitar que haya interferencia mientras ellos estén hablando, ya que estamos grabando. La grabación la van a encontrar cuando van al website de JETS, aquí en Our Services. Entonces, van a ir a, aquí a donde dice JETS Events, en eventos virtuales, aquí, que fue la página donde exactamente ustedes se registraron, en eventos virtuales, ahí entonces van a encontrar, van a encontrar, discúlpeme, van a encontrar, ahí se, ok. ¿Qué fue la página donde se registraron? Ahí al lado del título van a encontrar la grabación, acceda aquí la grabación, aquí mismo. Aquí al lado de este título va a haber un paréntesis, acceda a la grabación. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentar formalmente a nuestros invitados, Eduardo Díaz y Norberto Cruz. Vamos primero a comenzar con nuestro primer, voy a darle stop share para que Eduardo vaya subiendo su presentación. Mientras leo unos pequeños párrafos de su inmenso resumen, hice un escogido, ¿verdad? Porque es mucho. Eduardo Díaz es actualmente el presidente de la organización At Large de América del Norte, conocida como Náraloo, que representa el interés del usuario en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, dentro del sistema de nombres de dominio de la corporación Internet para nombres y números asignados de la organización At Large del Norte de ICANN, que de hecho HETS es una de esas organizaciones de conocida. También es actual presidente del grupo de trabajo de Banda Ancha de Puerto Rico y miembro de la Junta de Directores de ISOC Puerto Rico y el Instituto de Ingenieros de Computadoras de ICANN, creo que. Sus experiencias de afiliaciones incluyen ingeniero profesional, miembro del Colegio Profesional de Ingeniería de Puerto Rico, miembro fundador de la organización I Can Láraloo y miembro fundador y ex presidente de la Sociedad Internet Society de Puerto Rico. Eduardo ha sido director de sistemas de información de Puerto Rico Telephone Company y también trabajó como personal técnico y supervisor de AT&T de Bell's Lab en New Jersey. Eduardo se graduó del Instituto de Tecnología de Georgia, Georgia Tech, con bachillerato y una maestría en ciencias de ingeniería eléctrica con concentración en diseño de computadoras y electrónica y una maestría en ciencias de computadora. A través de AT&T Bell Laboratories fue esta maestría. También fue reclutador profesional para AT&T Bell Labs en la Universidad de California en Berkeley, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, la Universidad de Michigan en Ambor y el Colegio de Ingeniería de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Norberto Cruz Córdoba, por su parte, es graduado de bachillerato en ciencias en computadoras de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón. Cuenta con una maestría en administración de empresas con especialidad en tecnología, en technology management y en e-business de la Universidad de Phoenix. Cursos, estudios doctorales, actualmente en el área de proyectos a través de la Fundación Universitaria Iberoamericana UNIVERD. Cuenta con más de 16 años de experiencia en áreas de tecnología gubernamental. Actualmente es el director auxiliar del área de sistemas de información de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Y en su faceta civil es el actual presidente del capítulo de Puerto Rico del Internet Society, que es una entidad global con la misión de promover el desarrollo abierto, la evolución y el uso del Internet para todas las personas del mundo, y es colaborador de diversas áreas de tecnología en periódicos, algunos han visto su artículo, y blogs en Puerto Rico y Latinoamérica. Ahora sí, sin más preámbulos, dejo al ingeniero Eduardo Díaz, que es nuestro primer presentador, y luego a Norberto. Adelante. Muchas gracias, Yuvelkis. Antes de comenzar, quiero saber si se oye bien. ¿Quieres hablar un poquito más alto? Cómo no. Ahora se oye mejor, más alto. Bienvenido a esta presentación sobre la gobernanza de Internet, desafíos y oportunidades. Que me ve como paso aquí en el slide, ok. Ya, que no tengo el video, pero ahí tienen una foto grandísima mía. Yo soy el conferenciante. Quiero decir que mi experiencia durante toda mi carrera, mi carrera ha sido con los sistemas de información computadora, que fue lo que estudié. Pero quiero decirle que he tenido la oportunidad de estar en contacto con la red de Internet desde 1981, cuando comencé a trabajar con mi primer trabajo, con AT&T, Ver Laboratories. Y luego, aquí en Puerto Rico, tuve la oportunidad de crear el ISP, PRTC.net. Desde entonces, desde 1981, he tenido la oportunidad de ver y participar en el crecimiento de esta red. Por ejemplo, yo, desde 1981, y mucha gente que estuvo conectada a la red en esa época, he estado utilizando el correo electrónico desde entonces. Pero hoy no voy a hablar de mí, sino sobre la gobernanza de Internet y los desafíos y oportunidades. Voy a tratar de hacer breve estos dos módulos. Primero voy a concentrarme en lo que es el ecosistema de Internet para que entiendan de qué está compuesto cuando hablamos del ecosistema de Internet. Esto nos va a ayudar a entender la cantidad de organizaciones que existen y se consideran parte de esta red. Y aunque no lo crean, nosotros somos parte, los usuarios somos parte de eso que es ecosistema. La segunda parte, voy a entrar en un ejemplo de cómo funciona el Internet. Y durante esa exposición, estaré presentando una correlación entre el ecosistema, que el ecosistema son los que proveen la gobernanza de la red, y el uso de la Internet como tal, como usamos día a día. Esta, básicamente, esto que ustedes ven aquí, piensan, muchas personas piensan que el Internet no se maneja sola, pero como pueden observar, la cantidad de organizaciones que trabajan para sostenerla de una manera u otra. Esto que tenemos aquí es una gráfica que pueden ver en el website del Internet Society, en el buscaninternetsociety.org, y la van a ver, aquí incluye básicamente todas las organizaciones que están envueltas. Si miran la raya que está aquí en el medio, divide este ecosistema en dos partes. La parte de izquierda es aquellas organizaciones que de una manera u otra están envueltas con la parte técnica, del funcionamiento del Internet. La parte de la derecha son aquellas organizaciones que trabajan más con la parte del contenido, de la regulación, educación, conexión, políticas de censura y de no censura, foros de gobernanza que tienen que ver con human rights. Y abajo, donde estamos nosotros, los usuarios, que somos nosotros los individuos, las organizaciones, el gobierno que utilizamos, el Internet. Todas estas organizaciones que nos incluye a nosotros como usuarios son parte del ecosistema. Ahora vamos a ver como alguna vez, no vamos a ver todas estas organizaciones, vamos a concentrarlo en la parte técnica, porque el ejemplo que les voy a enseñar tiene que ver con la parte técnica, y la idea como el ejemplo es enseñarles qué organizaciones, las más importantes, son las que suplen el hecho de que usted pueda usar el Internet. Básicamente todas están en cuenta, pero solamente voy a concentrar en la parte técnica. Por ejemplo, la parte, esta serie de organizaciones que están aquí son las que están enfocadas en establecer los estándares de los aspectos técnicos, cómo nos comunicamos, de qué manera, cómo están establecidas, cómo son los nombres de dominio, por qué son así, cómo fluye la información a través de la red. Aquí hay organizaciones como el Institute of Electrical Electronics, el IEEE que está aquí. Tiene esta que es una de las más importantes, que es el Internet Engineering Task Force y otras más. Esta que está aquí, el Worldwide Consortium, es el que básicamente se inventó el HTML. En esta otra, que es una de las más importantes, que son las que tienen que ver en cómo nosotros nos comunicamos entre unos y otros, no tanto con la parte física, sino la parte donde ponemos los nombres y llegamos a nuestras páginas. La más importante de todas estas es ICANN, y ICANN quiere decir Internet Assigned Numbers, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. La otra que es bien importante es IANA, que quiere decir Internet Assigned Numbers and Authority, y los IRRs, que tienen que ver con las direcciones específicas que se utilizan para conectarse, que se llama Regional Internet Registries. Cuando lleguemos al ejemplo, van a tener más un sentido más de lo que, de que estas organizaciones ayudan en la utilización del Internet. Y básicamente todas estas que están aquí son las que tienen que ver con, nosotros decimos, los tubos y el agua. Aquí está todo lo que es, lo de hardware, quiénes los operan, cómo están divididas los networks, quiénes manejan los servidores de raíz. Esta es la gente que nos provee la parte física, que maneja la parte física del Internet. Vamos a entrar a un ejemplo para que ustedes puedan correlacionar. cómo, pasamos a ver cómo esta gobernanza de estas organizaciones afectan la utilización del Internet. Pero antes, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver dos elementos específicos. Uno es, los nombres de dominios, que es eso que ustedes ven aquí. Y lo otro que vamos a ver es, lo que utilizamos en nuestros navegadores arriba, donde ponemos las direcciones de Internet. Eso que es, donde ustedes ponen la dirección, se llama el URL o Universal Resource Locator. Este elemento con el otro, son importantes que lo entiendan. No necesariamente la parte técnica, pero para que puedan entender la parte de cómo se utiliza el Internet. Los dominios se leen de derecha a izquierda. Y aunque no lo crean, el primer, lo que ustedes ven a la derecha, extrema derecha, es, hay un puntito ahí que nosotros nunca lo utilizamos, pero existe. Y ese puntito indica que ese, ese puntito es lo que se llama la raíz del dominio. Cuando vayamos a hablar de los dominios, les voy a explicar en el ejemplo que significa. Cuando hablamos del dominio de primera, de primera parte, si ustedes lo han oído, primer nivel es el que, de que nosotros conocemos como .org, .com, .net, .edu, y ahora hay alrededor de 1,500 más como .beauty, .amazon, .art, .music y 1,500 adicionales. Y así sucesivamente, cuando nos pasamos de un nivel, el segundo nivel es, en este caso, ISOPR, y así sucesivamente, WWW es el tercer nivel, y así sigue, y tiene hasta 64 niveles. Que regularmente nosotros llegamos a, lo utilizamos nosotros, es hasta el segundo nivel, y a veces le ponemos el WWW. Así que, pueden observar también, las organizaciones que tienen que ver con la parte del nombre del dominio, ahí está ICANN, está W3C, y el Internet Engineering Task Force. Están envueltas en la definición de lo que es ese nombre de dominio. O sea, que gobiernan esa parte y la definen. En el caso de, no se asusten de esto, pero, vean el ejemplo que está aquí abajo, este ejemplo que está aquí abajo, perdónenme, este ejemplo que está aquí abajo, HTTPS y todo esto que está aquí abajo. Regularmente, esto, regularmente nosotros lo que entramos en la cajita arriba del navegador, es example.com. En este ejemplo, solamente entramos, esto que está aquí, www.example.com o example.com. Pero esa cajita le llaman el Universal Resource Locator y se llama Resource Locator porque está buscando, básicamente, con esto que ustedes ven aquí, le está diciendo al sistema, a la red, dos cosas. ¿Dónde quiero ir? Y cuando llegue, ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, si cogemos el ejemplo que está aquí, primero le digo HTTPS, le digo de qué manera me quiero comunicar. Me quiero comunicar de manera segura porque tengo una S. Después, ¿dónde me quiero comunicar? Me quiero comunicar con example.com o el website. ¿A qué puerta quiero tocar? En este caso, el 80-80, estoy tratando de hacer una analogía. Entonces, ¿a dónde me quiero comunicar? Y esto que está aquí que dice ViewMoreHTML en este ejemplo, es ¿qué quiero hacer cuando llegue? Y cuando llegue, ¿qué otras cosas quiero que sucedan? El ejemplo que les puedo dar y la analogía aquí, es básicamente, perdónenme señora, básicamente, le estoy diciendo en esta cajita de navegador, le estoy diciendo a dónde quiero ir y qué quiero hacer a la misma vez. Por eso es que se llama... Sí, yo llamo a casa, con permiso. Porque tú eres como los babies. Alguien tiene un micrófono abierto. Ya le puse mi... Bueno, ok. Como pueden observar, esto también lo maneja el W3C y el IETF, el Internet Engineering Task Force. Manean esta definición que está aquí. Esto no... O sea, esto se lo estoy explicando porque ahora vamos a entrar en este ejemplo. Y esta es la manera en que trabaja el Internet. Y esto es una manera básica. Usted sabe que en el correo, y estoy usando una analogía ahí, al correo donde nosotros enviamos cartas y paquetes, tiene que... Cuando usted escribe una dirección, ¿verdad? Pues la dirección que usted pone ahí es única en todo el mundo. Básicamente, cuando usted envía una carta de cualquier parte del mundo a otra parte del mundo, le llega a la persona a la que usted le está enviando. No le llega al vecino, no le llega al primo, no le llega a la tía, le llega a la casa, la dirección que usted tiene. El Internet funciona exactamente de la misma manera. Lo único que se asignan... Para esto se asignan direcciones únicas. Pero nosotros los seres humanos no nos comunicamos con números. Yo no puedo llamar a Yuvelkis número 111.123 y yo llamarme 192.45 porque nunca nos comunicaríamos. Nosotros no nos comunicamos con nombres y apellidos. El Internet trabaja de la misma manera. Nosotros escribimos el nombre del site que nos queremos comunicar y llegamos al website. Pues miren, las computadoras trabajan con números. No trabajan para comunicarse, no trabajan con el nombre. Si cogemos la analogía del correo, de la misma manera, cuando usted escribe la dirección, usted escribe el nombre de la persona, pero eso no le lleva al sitio. Lo que le lleva a la carta es la dirección que usted tiene ahí, que tiene una calle, una organización, un país, una ciudad, y le llega a esa persona. No utilizan el nombre. De hecho, en las cartas se leen de abajo hacia arriba. Primero es lo que leen el zip code y por ahí siguen subiendo. Y lo último es el nombre que lo viene a abrir la persona donde le llega. El Internet es exactamente lo mismo. Para entonces, para poder resolver el nombre, esto es como un teléfono directorio, de teléfono, un directorio, pero es un directorio de teléfono donde usted no sabe el número de teléfono de la persona, usted conoce el nombre de la persona y busca en el directorio para poder llamarlo o llamarla. Puede ser en el Internet. Hay un sistema que se llama el sistema de dominios que le dicen Domain Name Services, que es la base de datos más grande que existe en todo el mundo, donde existe la traducción entre lo que usted está buscando y el número o la dirección donde es que está. Y así funciona. Por ejemplo, aquí está el usuario, aquí en la computadora, y voy a entrar en la cajita del URL. Voy a buscar HTTPS, example.com. Me quiero comunicar con este website que está aquí. Este que está aquí. Perdón. Ponte que está aquí. Así que lo que sucede en ese momento es que aquí dentro de su computadora, aquí en el web browser, hay una aplicación que va a hacer esa resolución. Va a buscar, bueno, example.com. Yo no sé qué es eso. ¿Dónde está eso localizado? Dame la dirección. De aquí, de su web browser, esto sucede en milisegundos, ¿sabe? Sale a un resolver que está localizado en algún sitio en la internet. Y ese resolver que está localizado en la internet se va a encargar de buscar dónde es que está. Lo primero que hace, se acuerda el puntito al frente de los dominios que nunca usamos. Lo primero que hace es, va aquí arriba al servidor RAISE, que son 13 computadoras que existen alrededor del mundo, que la corporación ICANN es la que maneja. Esa es su misión, mantener esa base de datos al día. Va allí y de allí le dice, mira, yo estoy buscando el .com. Ahí dice, .com, lo envía hacia aquí atrás, al DNS resolver y le dice, mira, está aquí el resolver de .com y aquí en este, oye, ¿dónde está? example.com Y de aquí regresa y va al número 3 y dice, mira, example.com está en este servidor 10.1.1.123. que es la dirección física, donde está física, o sea, o virtual, donde está ese servidor. Esto lo envía hacia atrás a la computadora y el web browser, obviamente, elimina, utiliza, en vez de utilizar el example.com, dice, mira, búscame la página que está en el 10.1.123, va al internet, la busca y eso se le enseña. Así funciona. ¿Ok? Más nada, así funciona el internet. Obviamente, es mucho más complicado que esto, pero funciona de esa manera. No hay nada, no hay más magia que eso. Y para enseñarles, ahora, más o menos, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con el servidor de, bueno, estas son las más importantes. Acuérdense, el ecosistema es un ecosistema que trabaja todo en conjunto. El, 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 el servidor raíz lo manejan, lo gobiernan estas dos corporaciones grandes que están aquí, Ayana y Aycan. Básicamente, lo que, los primeros niveles de dominio como el .com.net lo manejan las corporaciones que, que manejan las licencias de los .com, a estos le llaman top level domains o generic top level domains o si es por un país, las manejan, la gobernanza y política sobre eso las manejan estas corporaciones o estas organizaciones. el servidor donde está example.com lo manejan los ISP que son service creators o vendors. Las direcciones, cuando usted va a buscar direcciones, ¿verdad? Usted tiene una, una, una urbanización nueva, usted va al correo y le dice, mira, si tuve una urbanización nueva necesito direcciones para, para 400 casas. El correo se las da. Esta, esta, la analogía aquí es que esos números de direcciones datan estas dos corporaciones que están aquí o todas estas dos organizaciones. Y dentro de todo esto, si usted ve aquí, la base de todo esto que está aquí es el Internet Engineering Task Force o IETF que es donde se definen todas estas cosas aparte de las que define el IEEE, todas estas cosas están definidas en unos documentos que se llaman RFC que son Request for Comments y eso es otra historia. Están definidas de cómo que toda esta cosa funciona en conjunto. Y esa es la correlación entre la gobernanza del ecosistema de estas organizaciones y cómo y las partes dentro de Internet más importantes que hacen que funcione. Como ustedes lo ven, lo ven ahí. Y para finalizar, yo, pues quiero hablar de algunos desafíos y oportunidades. Podemos hacer una lista enorme aquí en un webinar de esto nada más, pero yo quería traerla para concluir, explicar algunas de estas conclusiones y dentro de los desafíos yo entiendo que el desafío más grande que tenemos ahora mismo es el mantener el equilibrio y colaboración dentro de ese ecosistema porque cualquier elemento, especialmente la parte técnica, cualquier elemento de ese ecosistema puede tener un efecto en otro. Por ejemplo, tenemos desafíos que tienen que ver con censura versus apertura. Estos son desafíos que tienen que ver con políticas, no tienen que ver con técnicas, tienen que ver más con políticas de las naciones, países, políticas públicas. En privacidad y protección tenemos unos desafíos y algunos equilibrios. ahora con el COVID-19 mucha gente está entrando en aplicaciones y dada información privada para que mantenerse informado. Pues usted está dando información de su privacidad pero lo está haciendo con una misión en protegerse y enterarse que está sucediendo. Pero esta cuestión de privacidad versus protección a privacidad, yo siempre tomo el ejemplo de que si una persona se acerca a usted en una barra, por ejemplo, y le pregunto a usted por favor me puede dar su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico. ¿Usted se la daría? Muy posiblemente que no, pero mire, cuando nosotros estamos aquí en la computadora y queremos entrar a abrir una cuenta donde sea, que usted no sabe quién está allá atrás, usted le da el teléfono, le da su cuándo nació, le da la dirección de correo electrónico, le da toda la información y usted no sabe quién se la está dando. Es la misma cosa que si yo viniera a una barra y se la pidiera, toda la diferencia, o sea, si lo mira de esa manera es una incongruencia, o sea, porque le está dando información y obviamente para que se utilice esa información, pues, esos son otros temas. Y obviamente dentro del desafío es aumentar la conectividad en los usuarios para versus asequibilidad para conectar mucha gente que o no desconoce cómo utilizarlo o no tienen los medios para conectarse o tampoco están educados en cómo hacer. Son desafíos que yo entiendo que son importantes. Yo, las oportunidades, obviamente, pues, la oportunidad de seguir expandiendo el internet y las oportunidades de una colaboración global que por ejemplo actual que cientos de corporaciones trabajando en vacunas para el COVID-19 y el internet ha permitido esa colaboración en buscarle o descubrir o inventar la vacuna. Con esto termino. Si tienen alguna si tienen preguntas, pues, con mucho gusto las contesto. Las preguntas las vamos a hacer el final para tratar de avanzar. Pero pueden irlas anotando en el chat para que no se nos olviden. Así que pasamos con Norberto. Y excelente presentación y gracias a Alfredo que está poniendo información alterna. Gracias. Muy excelente. Muy interesante. Gracias a Alfredo. Gracias. En lo que Norberto entra, recuerden que la membresía a Internet Society es totalmente gratis. Simplemente tienen que entrar y solicitarla porque ellos tienen que hablarlo que están dirigiendo en este caso Norberto, Alfredo, Eduardo, que son en la Junta validan su información y entonces automáticamente va a estar recibiendo información como esta de los eventos que se hacen. Así que les invitamos a que formen parte y sigan conociendo más sobre el Internet. Adelante, Norberto. Muchas gracias, Yubelkis y muchos saludos a todos los participantes de este webinar. Un abrazo de parte del Internet Society Puerto Rico. Quiero aprovechar y reconocer a la presencia del doctor Roberto Zambrana, colega y presidente del capítulo de Internet Society en Bolivia que veo que está participando junto a nosotros. Me corresponde ofrecerles a usted el tema de la gobernanza de Internet, desafíos y oportunidades. Es un tema muy importante que estamos trabajando hoy en día, más aún en tiempos de pandemia donde se habrán dado cuenta que Internet ha sido pieza clave en el desarrollo, en el monitoreo y cómo estamos trabajando este tipo de emergencia. Muy bien. Vamos ahora vamos a explicar lo que es Internet Society en términos generales y conozcan cuál es nuestro rol en la organización. La sociedad es una organización no gubernamental sin ánimos de lucro, eso es importante que lo conozcan y es constituida como la única organización dedicada exclusivamente al desarrollo mundial del Internet con una tarea muy específica y es que concentremos asuntos y esfuerzos en asuntos puntuales. Vamos a explicarles lo que significa eso. Todas las organizaciones a nivel mundial que pertenecen a diferentes ramas, en nuestro caso Internet al ser un ecosistema activo, vibrante, que se compone de muchos actores, era importante que una organización como la nuestra liderara diferentes esfuerzos en dicha organización para que podamos hacer trabajos comunes. Miren más adelante. Esta organización tiene un alcance global de aproximadamente más de 98 organizaciones miembros en todo el mundo sobre 131 capítulos y una membresía voluntaria de 69.579 personas aproximadas y sumando cada día más. tenemos una visión global con cuyo alcance en oficinas como en África, Europa, América Latina, Caribe, América del Norte, Sud y Sudeste Asiático. Eso hace que podamos tener tanto las experiencias locales como las experiencias de otros colegas en el mundo para aprender de sus labores, de cómo podemos traer mejores prácticas a Puerto Rico y cómo colaboramos también con lo que desarrollamos en nuestro entorno lo podemos también exportar. En el caso de Puerto Rico, el capítulo fue fundado en el 2001 con el objetivo de que queríamos promover el desarrollo abierto y cómo iba evolucionando el tema de Internet en Puerto Rico. ¿Por qué es tan importante? Muchas personas piensan que Internet solamente es navegar en Facebook, buscar alguna información en Google, enviar un tweet y no se trata solamente de eso. Se trata de un ecosistema muy amplio donde forma parte diferentes puntos de interés entre ellos la academia, la ciudadanía, los gobiernos, la sociedad civil, la industria privada, el sector público. Así que es importante que todos conozcan porque cada uno tiene un rol importante en que podamos hoy en día usted y yo hablar por este medio. La misión es bien abarcadora. Estamos hablando que buscamos promover el desarrollo abierto de lo que es Internet para el beneficio de todas las personas del mundo. También que busquemos el desarrollo abierto de normas y protocolos. Esto es bien importante que lo conozcan. Hoy en día son temas muy técnicos pero pertinentes que usted pueda comprender que hoy nos comunicamos de manera efectiva a través de un medio como lo es Zoom o como lo es Microsoft Teams porque existen normas y protocolos diseñados para que sean compatibles dichos equipos. Usted puede recibir un correo electrónico a través de su smartphone como puede recibir un correo electrónico a través de su computadora. Gracias a esas normas, protocolos y estándares eso es viable. También buscamos apoyar la educación en especial en países en vías de desarrollo. Tenemos mucho trabajo que hacer todavía. En Puerto Rico buscamos trabajar en la reducción de esa brecha digital, conectar a las personas que no están conectadas. Pensamos que o damos por hecho de que todo el mundo conoce cómo navegar o acceder a internet. Más aún partimos de la premisa que todo el mundo tiene un correo electrónico asignado y que sabe utilizarlo. Esta pandemia del COVID-19 ha destapado una serie de necesidades que ha sucedido tanto en Puerto Rico como en diferentes partes del mundo donde se ha marcado con más detenimiento esa brecha digital. Ese conocimiento tan importante que deben tener la ciudadanía al momento de acceder a cualquier tipo de tecnología y en este caso servicios a nivel gubernamental. Buscamos también como organización y por eso tenemos una muy buena relación con HETS porque ofrecemos foros, charlas, enviamos comunicados con información muy pertinente a nuestra membresía, tratamos en la medida de poder apoyar gestiones de diferentes organizaciones sobre el tema de internet y fomentamos un entorno de colaboración. Ejemplo de esto es que si hoy tenemos participando de este webinar amigos tanto de Colombia como Bolivia y tan simple como conectarnos a través de una cámara y poder compartir experiencias con ellos. Ahora sí, para introducir el tema y ser más abarcador sobre los desafíos y oportunidades que internet nos trae o nos presenta con estos retos que estamos enfrentando a nivel global. Hay que mencionar que miles de millones de personas están conectados pero todavía muchas no solamente no tienen un equipo es que no tienen los recursos ni tienen la infraestructura necesaria para poder conectarse. No solamente ocurre en otros países en Puerto Rico también lo tenemos eso salió a reducir de manera más significativa con la experiencia del huracán María cuando tuvimos la oportunidad de experimentar no conseguir en ocasiones cómo conectarnos a través de un móvil para enviar un simple mensaje. Estos cambios van a surgir cuando ustedes puedan presenciar evoluciones como lo es el cloud computing el internet de las cosas que estamos hablando de conectar diferentes dispositivos a internet y eso trae unos retos no solamente es sencillo usted poder conectar una nevera un aire acondicionado a internet trae unos retos más complejos también es importante conocer que cuando hablamos de internet tenemos unas expectativas y es que partimos de la premisa que internet funciona solo o por lo menos no estudiamos con profundidad qué lo hace tan único y qué lo hace funcionar yo estoy presentando dos situaciones donde tenemos una expectativa de cuando utilizamos la red qué va a ocurrir mire el primer caso es que cuando enviamos una comunicación a través de un correo electrónico cada uno de nosotros espera que a la persona que usted le envió esa información la reciba pero también esperamos que cuando usted escribe un nombre de dominio en un navegador para buscar algún tipo de información también encontremos dicha información pero ¿por qué partimos de la premisa que es correcto? pues miren gracias a que diferentes acciones protocolos arquitecturas en internet y organizaciones como lo es internet society que vela de cerca que esto sea posible es que usted y yo podemos comunicarnos de manera efectiva a través de la red es importante también mencionar que internet está evolucionando cada día de manera significativa importante y en ocasiones tenemos que reconocer como como nos ocurrió con el incremento de trabajo remoto de educación a distancia de telemedicina en relación a la pandemia del COVID-19 había mucha expectativa de si la red o en este caso internet podía soportar una cantidad de tráfico pero todo el mundo está en la casa todo el mundo está o por lo menos gran parte está realizando trabajo de manera remota así que todos estos factores gracias a que hoy en día contamos con un internet robusto pero que trabajamos cada día más y más para seguir fortaleciéndolo podemos tener esas alternativas imagínense por un instante si no tuviéramos un internet robusto si hoy en día una pandemia como el COVID-19 la hubiera estuviésemos atendiéndola de la manera que es o nosotros como ciudadanos tuviéramos oportunidad de tener alternativas de seguir trabajando o educando a nuestros niños que tan importante es de manera remota así que es importante hacer mención que estos esfuerzos no se dan solo esos requieren de muchas personas en este caso también voluntarios que hacen posible que podamos tener internet ok este tema es un poco más técnico pero creo que es importante que conozcan una serie de desafíos y oportunidades que podemos observar buscamos fortalecimiento de internet por un lado pero por otro existen diferentes esfuerzos a nivel global de países soberanos donde hay una tendencia de poder de ellos regular internet y tener lo que llaman un internet soberano o exclusivo para su país esto nos plantea unos cambios en el modelo actual de este ecosistema de internet que actualmente no lo gobierna un solo país pero si diferentes países de una manera u otra buscan cerrar esas comunicaciones a sus países pues son temas que debemos explorar debemos tener muy presente porque pueden impactarnos de manera directa o indirecta en nuestras gestiones en el día a día lo que significa que puede implicar hasta riesgo para diferentes mercados si ocurre una descentralización de la red así que son temas que buscamos estudiar conocer porque lo que ocurre en otro país repercute en el nuestro ahora bien vamos a hablar de lo que es ampliar el cifrado o codificar la información o encriptar la misma estas mismas plataformas como lo es Zoom o Microsoft Teams o cualquier otra de comunicaciones a través de videollamadas también han sido objetos de críticas tantos críticas positivas como no tan positivas donde se ha cuestionado la seguridad de esa transmisión tanto del video como de la información desde el punto que yo la origino hasta el destino por lo cual para el Internet Society en su plan de acción 2020 el cifrado de la información o proteger esos datos es parte esencial de su agenda de trabajo ¿por qué? porque imagínese por un momento que las comunicaciones tanto a nivel financieras transacciones bancarias o información médica que ha incrementado de manera significativa con el tema de la telemedicina no esté protegida ¿qué puede ocurrir? que personas sin escrúpulos dedicadas a robar información hagan fiesta con nuestros datos por lo cual que el cifrado es un componente fundamental para tener un Internet confiable aunque es un desafío también cuando se plantea que hay muchos gobiernos que han levantado la bandera de que el cifrado le impide luchar en muchas ocasiones contra la corrupción o la seguridad pública porque al crear una barrera de protección en los datos de la ciudadanía pues en muchas ocasiones es muy difícil por parte de un Estado también obtener el dato si está debidamente cifrado para sus gestiones de seguridad lo que hace que planteemos cómo el cifrado para unas cosas es de vital importancia y para otros grupos levantan bandera de que puede impedir su gestión este tema va consono con lo que había compartido en la sesión anterior el ingeniero Díaz y es que es importante asegurar ese enrutamiento y usted dirá que es eso al que desconoce el aspecto técnico pues miren de manera sencilla es asegurarnos que ese tráfico que esos datos que corren por la red por decirlo de una manera más simple se hagan de manera confiable y que sea un elemento fundamental para que toda transacción que realicemos a través de la red sea una confiable actualmente gracias a los esfuerzos de la Internet Society y otros y otros entes han desarrollado proyectos para el monitoreo de esa ruta de información asegurarse de que esté todo en orden con esa infraestructura de donde se transmiten los datos y existen iniciativas como el observatorio de enrutamiento donde diferentes organizaciones y países se han hecho parte donde podamos observar qué tipo de incidente está ocurriendo con la red así que es muy interesante estamos hablando con este tipo de observatorio es darle una mirada a lo que ocurre como a las conexiones a nivel global donde hay países que tienen dificultades en dichas conexiones hay otros países que por políticas establecidas realizan lo que se llaman internet shutdown tumban por decir una palabra al internet para que la ciudadanía no se pueda comunicar o compartir información que está ocurriendo en alguna crisis así que se da de todo en este mundo pero ya gracias a esfuerzos como el observatorio de enrutamiento existen iniciativas de transparencia como esta para usted conocer qué ocurre con esas conexiones en internet otro punto que que no se toca pero es muy importante es la seguridad del tiempo en ese internet y usted podrá decir que tiene que ver el tiempo con un envío de información o datos pues si mire bien importante de asegurar que esa información que depende de una hora un minuto un segundo de precisión esté sincronizada y sea precisa ya sea con esa criptografía que se está protegiendo y ejemplo que mencioné aquí en este slide es aplicaciones que utiliza la bolsa de valores o en este caso que no hay espacio para que usted pueda decir la bolsa de valores está una hora sin operar porque tuvo un defecto en la seguridad del tiempo manejado en sus aplicaciones por lo cual esfuerzos de nuestra organización buscan proteger que esa seguridad del tiempo en internet no falle por decirlo de una manera simple ahora bien un desafío que también puede convertirse más adelante en una oportunidad es identificar qué está ocurriendo con estándares y protocolos a nivel de país cuán preparado está la legislación de un país en cuanto a temas tecnológicos cuántos saben las personas que crean algún estatuto sobre cómo vamos a implementar y las repercusiones de ese tipo de estándar creado a nivel de país por lo cual nuestra organización busca también trabajar con estándares y protocolos abiertos que ayuden a que el ecosistema de internet se mantenga robusto estable abierto y que podamos operar de manera bastante sencilla y transparente al momento de utilizar la red es importante que en este aspecto se inserte en la discusión la academia como muchos de los participantes que están hoy en día en este webinar la academia juega un papel fundamental en el éxito de lo que es el ecosistema de internet porque ustedes pueden traer ejemplos concretos de cuán importante es desarrollar un estándar educativo a nivel de internet cuán importante es compartir que nuestros estándares sean iguales a los de otros países en temas de educación donde podamos compartir prácticas exitosas hoy hoy en día trayendo nuevamente el ejemplo de la educación a distancia hemos explorado los diferentes retos que ha traído consigo dicha educación y cómo implementando modelos educativos virtuales fast track o bien rápido trae algunos retos tanto para los maestros como para las familias que tiene el niño o niña en su casa trabajando en el hogar educándose en el hogar por lo cual liderar con ejemplos como dice ISOC es importante para el éxito de este ecosistema de internet también sabemos que internet se ha expandido por todo el mundo pero queda trabajo por hacer hay esfuerzos en puerto rico todavía no hemos visto esta opción en el desarrollo pero sé que nuestros colegas y amigos de Bolivia sí conocen de manera al centavo como uno dice este tipo de temas de las redes comunitarias es importante empoderar a las comunidades para que también puedan manejar sus servicios de internet y así seguimos reduciendo esa brecha digital conectándolo a los no conectados no piensen que solamente conectarse internet es tener un smartphone y navegar y enviar información a través de facebook instagram o whatsapp piensen que de ese ecosistema de internet depende que podamos transferir dinero a través del internet comunicarnos con un ser querido realizar telemedicina para poder ofrecer una alternativa en un lugar remoto que no tiene las facilidades médicas de manera de manera física en fin redes comunitarias empoderar esa comunidad para que manejen de manera efectiva el internet cuatro puntos adicionales que quiero mencionar en términos generales y que son importantes para el ecosistema de internet es la seguridad informática la censura en la red los internet shutdown y la privacidad de nosotros Norberto nos quedan dos minutos porque hay ya preguntas en el chat para hay unas preguntas vamos a redondear esta gráfica por favor presten atención esto es lo que se conoce como un ejemplo de lo que es el internet que conocemos en las búsquedas a través de google y lo que es el dark web o el deep web o lugares de internet que tienen información que tienen redes que tienen contactos que se que se obtienen en muchas ocasiones negocios ilícitos venta de órganos drogas pornografía infantil estamos hablando de incrementar y convocar grupos racistas que el tema está bien bien caliente en este momento así que no piense que solamente internet se compone de información básica en la que usted busca en su computadora a nivel de google o de bing estamos hablando de un ecosistema profundo amplio que en ocasiones como el nivel del mar usted va a la playa a la orilla le gusta pero se asusta cuando sigue bajando a profundidades bien bien misteriosas aprendanse en estos dos términos para que le interese buscar información adicional sobre ese lado oscuro de la red porque es importante saber la realidad no se limitan solamente a verlo bonito sepan qué ocurre en otros lugares y en resumen cumpliendo con los dos minutos de yuvelkis en nuestra organización creemos firmemente que internet debe ser una abierta conectada de manera global segura y confiable y que la participación continua de las comunidades en este caso de ustedes se inserten y sean parte de nuestra organización es libre de costo es voluntario usted va a obtener información valiosa y va a aportar con su granito de arena el desarrollo de lo que hoy conocemos como ecosistema de internet y se puede involucrar aquí está nuestro portal de internet isocpr.org o isocpr en las diferentes redes sociales y si quiere buscar información adicional puede visitar internetsociety.org a nivel del portal de central de la organización y unas direcciones de donde tenemos oficinas a nivel global así que este es mi final Yubelkis excelente gracias Norberto están poniendo muchos comentarios bien interesantes y dando las gracias por la excelente presentación me uno a los que están poniendo estos comentarios hay una pregunta de Glenda Garay que indica o pregunta que si existe legislación en Puerto Rico que regule el asegurar el enfrutamiento ya sea para Eduardo o para ti cualquiera de los dos o que terceros o que terceros no vean o no utilicen información enviada entre una persona a persona B Este es Eduardo yo le estaba contestando ahí en el chat que no existe esta legislación en Puerto Rico y el lograr esto solamente se podría hacer y vi el ejemplo del país de China donde ellos censuran tanto tienen control como el contenido que se envía entre un sitio y otro como la red física de Netflix que se enruta y que no se enfruta esto no existe esto existe aquí o en Estados Unidos o sea en los países no menos pero alguien está hablando pero no se oye ¿hello? ajá ahora ¿me oye o no me oye? es que se oía abajito de momento ah perdón ese es el micrófono que estoy usando ¿dónde me quedé? no sé de los países que censuran eso sí se entendió que no la contestación no no hay legislación como tal en Puerto Rico es que aborando un poco más a la contestación de Eduardo en el caso de la compañera que pregunta no hay una legislación pero el ente regulador del internet o de las comunicaciones en Puerto Rico es la federal communication commission la FCC para que tenga conocimiento correcto eso es así y le invitamos nuevamente ahí vi en el chat que no sé si fue Eduardo o Alfredo que pusieron que están dándole mantenimiento a su página de Internet Society para que aclarar que entonces cuál es la que deben entrar para buscar más información que lo pongan ahí en el chat para que la gente esté clara y entonces también he visto en el celular que me están llegando ya las solicitudes de certificado recuerden que si no ponen su nombre completo pues nos vamos a ver obligados a poner lo que aparezca en su email que puede que no sea necesariamente su nombre o simplemente nos vamos a poder enviarle el certificado así que necesitamos su nombre completo la fecha del webinar y el título porque por ejemplo hoy si solamente ponen la fecha del 5 de junio hoy dimos dos diferentes webinars y pues no o sea se nos hace más difícil estar buscando en los registros quién entró a qué si nos ayudan a seguir dando esa información pues mientras más fácil no las hagan porque recuerden que somos Yelisa y yo las que estamos trabajando esto más rápido podemos hacerle llegar el certificado y la grabación como dijimos va a estar en la página donde mismo se registraron ahí va a estar la grabación así que he visto no sé si has podido ver Norberto y Eduardo que muchos están felicitándolos por tan excelente presentación me encantó como Eduardo explicó tan fácilmente cómo es que se comunican las computadoras para darle información me encantó y Norberto hiciste excelente presentación de cómo la importancia hay alguien que tiene el teléfono el micrófono y se escucha todo lo que está diciendo Ah, ya vi Yovelkis Buscamos por lo menos aportar un granito de arena este tema es bien técnico bien enredado confuso en muchas ocasiones para el que no no es de áreas técnicas pero tratamos de llevarlo lo más básico posible porque es importante que la ciudadanía se inserte que sepa cuáles son las herramientas que utilizan para comunicarse que no se queden con dudas que desarrollen esas destrezas y conocimientos técnicos el juego cambió el juego cambió eso es bien importante tienen que adoptar las nuevas tecnologías que no están esperando por ninguno de nosotros internet está evolucionando cambios tecnológicos por doquier nuevas tecnologías hoy usamos un sistema de videollamadas mañana nos insertan otro mañana cambian la forma de hacerlo lo que nos queda es educarnos día a día y no dejar ninguna pregunta básica es como ninguna pregunta es tonta por decirlo así cualquier duda que uno tiene la hace pregunta no se queden con dudas ayuden a las personas mayores también que no conocen de tecnología a obtener servicios a aprender a comunicarse miren miren este ejemplo sencillo enseñenle a cómo crear una cuenta de correo electrónico pareciera a veces partimos de la premisa que todo el mundo tiene o sabe utilizar ese medio y la realidad es que no ayúdenle a entender cómo instalar una aplicación en un teléfono son cosas básicas pero que son ya parte de nuestro día y nadie nos va a enseñar nadie ya damos ya damos de por sí que todo el mundo lo conoce así que eso es un comentario adicional a nuestros amigos aquí de la de la audiencia si excelente no definitivamente como tú dices luego cambio y es muy importante mantenernos informados para poder tomar ventaja de esto que antes a lo mejor lo utilizábamos simplemente como entretenimiento y ahora nos sale para todo porque incluso para hacer compra a veces si no te quieres exponer al virus pues mira a través del app de los supermercados puedes hasta hacer tu compra todo o sea es bien esencial gracias Roberto si quieres decir una palabra nuestro invitado mi profesor del curso que me ha encantado adelante desde Bolivia Yubekis muchas gracias a ti obviamente agradecido por estar acompañándoles en este evento Norberto Eduardo grandes amigos y muchos otros que he visto en la lista es fantástico que puedan ampliar la comunidad que estamos muy interesados de este tema efectivamente no siempre nos centramos qué es lo que ocurre qué es lo que pasa hemos tenido brillantes exposiciones esta tarde que han dejado muy claro el panorama seguramente han seducido a todo el público que ha asistido a este evento a participar más este es un trabajo muy arduo saben ustedes que es un trabajo voluntario que hacen nuestros colegas en Internet Society allá en Puerto Rico así que nada más eso queremos Yubekis felicidades ha sido un excelente evento y pues estaremos con nuestro buen gusto eso es así el lunes nos vemos en nuestra videoconferencia que ya es la última me da tristeza he aprendido muchísimo y pues quería obviamente estar en el primer evento que hacemos con Internet Society los demás los hemos hecho presenciales porque obviamente cuando se podía lo hacíamos presencial pero la ventaja de hacerlo virtual es que podemos tener gente incluso de República Dominicana Colombia o sea de todos sitios porque lo bueno de Internet es que nos une ¿verdad? y nos hace más cercanos si en efecto nos ponemos el propósito así que agradezco a Norberto como presidente de ISOC el capítulo de Puerto Rico gracias por tu tiempo siempre tu colaboración pronto en las redes vamos a tener una entrevista con Norberto de parte de esta servidora como directora de GELS que estamos entrevistando a todos nuestros aliados corporativos para que nuestros seguidores sepan ¿verdad? qué hacen así que Norberto pronto te verán esa entrevista en las redes los invitamos a que nos sigan en las redes Eduardo como siempre gracias por tu excelente me encantó la analogía del bar que no le vas a dar el teléfono definitivamente no pero es cierto a veces aceptamos el agreement de cualquier app que bajamos sin leerlo o sea y le estamos dando toda la información incluso hasta tarjetas de crédito que nos piden seguro así que aunque nos tome más tiempito hay que leer todo eso porque uno nunca sabe Yuvelky muchas gracias y reconocer al amigo Roberto Zambrana de Puerto Rico siempre a sus órdenes Roberto gracias estamos aquí siempre para colaborar con ustedes también en lo que necesiten eso es así Alfredo también gracias que te vi activo ahí en el chat Alfredo fue nuestro consultor en un tiempo atrás y ahora está de lleno enfocado en lo que es el internet ICANN con ISO con todo eso gracias por siempre decir que sí siempre estar presente y nada recuerden que este chat no se graba los que están poniendo ahí su email para que se le envíe certificado no les va a llegar lamentablemente deben seguir las instrucciones fíjense los estudiantes esta mañana le dijimos y toditos siguieron las instrucciones nos enviaron su nombre completo su email y la fecha con el título del webinar así que ustedes facultad esperamos que también puedan y administradores puedan ayudarnos a facilitar esto para que no se nos mezclen cuál es el webinar hoy vimos dos si no nos ponen toda la información pues no les va a llegar porque no no somos adivinos así que agradecemos mucho su paciencia mientras más más completo nos manden el email más rápido le llega el certificado eso se lo podemos garantizar ya para en lo máximo dos semanas así que gracias vamos a seguir haciendo eventos como este o sea con diferentes temas así que estamos abiertos estas recomendaciones algún tema que les interese al igual que Norberto Eduardo si quieren tocar algún profundizar en algún otro tema Alfredo pues nos dejan saber porque ya ustedes vieron que hay mucha necesidad y hay mucho interés y este es el momento de educarnos porque esto va para largo no sabemos hasta cuándo vamos a estar así así que mientras más rápido tengamos esta información mejor así que muchas gracias algo más que alguien quiera decir no he visto más ninguna otra pregunta si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento ¿no? perfecto pues excelente muchas gracias cuídense que tengan excelente fin de semana y síganos en las redes o entren a nuestro website para que se enteren de los próximos eventos que tendremos que tengan excelente tarde todos cuídense adiós gracias por todo un gusto un fin de semana a todos y manténganse inseguro gracias Alfredo un fin de semana a todos que estén bien cuídense mucho un abrazo a todos igual bye bye